En otro orden de cosas, tendríamos que comentar que la hija de Ana María Aldón, Gemma Aldón, está teniendo las siguientes faltas de respeto a su familia política, ¿no? O sea, estamos hablando de estos mensajes. Hay varios, ¿vale? Hay varios mensajes. Si tenéis más, pues podéis mandármelo en la caja de comentarios o donde queráis, ¿no? Pero aquí tenemos uno de los que yo considero más fuerte, ¿no? Mierda para ti y para la marea azul, la que pega palizas de muerte a sus madres. Risas, 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 corazones rosas, siempre rosa. Y, bueno, se ha puesto últimamente a poner publicaciones apoyando a Rocío Carrasco, ¿vale? Que al final, pues tú puedes apoyar a quien te dé la gana y creerte a quien te dé la gana. Pero, hombre, Rocío Carrasco está dejando caer con la fábrica de la tele que perro no come perro. Que José Ortega Cano no le dio muy buena vida a su madre. Que no se portó muy bien o que no fue feliconé o algo así. No me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras. Pero a las fábricas de la tele sí lo llaman maltratador a José Ortega Cano. ¿Vale? José Ortega Cano es el padre de su hermano. Y el marido de su madre. Entonces aquí la cosa se está poniendo un poquillo complicada en la familia. Yo creo que próximamente, en un futuro nada lejano, vamos a tener a esta muchacha en un sálvame sentad. Porque creo que además es lo que está buscando, ¿eh? ¡Sí! ¡Un salvo! Gracias por ver el video.